Estas son imágenes de la primera visita del rey Felipe VI al país. Un viaje imposible en estos momentos a juzgar por el deterioro de las relaciones políticas entre México y España. Todo comenzó en marzo del 2019 con esta carta que el presidente López Obrador envió a su majestad el rey de España. Comunicación de cuatro cuartillas del Palacio Nacional al Palacio de la Zarzuela, donde México pide al Estado español ofrezca disculpas por las ofensas cometidas durante la conquista. ¿Cuál fue la respuesta de la corona española? Cinco años de silencio que hoy se convirtieron en razón para excluir a Felipe VI de la lista de invitados de honor a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. España y México somos pueblos hermanos y por tanto nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Cuando se niega la corona española y además no hay una respuesta oficial al presidente de la república, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. La presidenta electa asumió la defensa de la posición oficial de México en tres tiempos. En su evento oficial del día al lado del presidente López Obrador, en la entrevista callejera a bordo de su auto y en redes sociales, donde temprano publicó un comunicado donde expresa su deseo de que México y España encuentren pronto nuevas vías de entendimiento. Pero la hoguera de la discordia ya estaba encendida y la nota también corrió del otro lado del Atlántico con voces a favor y en contra. Nuevo frente diplomático con México por la no invitación al rey. Hay una frase que los mexicanos sobre todo en el día de su independencia y también en canciones, en discos, y oíla para hacer aseo yo, que es, viva México cabrones. Desde el Congreso Español, al menos un político dejó claro que sí viajará a México. El diputado de izquierda Gerardo Pizzarello, amigo de la presidenta electa, quien calificó de arrogancia el silencio de su majestad. Y hoy está pagando un precio por esa enorme torpeza diplomática. Es lógico que un rey que no respetó no sea respetado. Es lógico que un rey que desdeñó sea desairado. Tal parece que desde la conquista la pólvora sigue regada. Y quien la aprendió tantos siglos después ya está por irse, heredando conflicto y solución a su sucesora. Y la presidenta tiene toda la razón. Y ojalá y ellos rectifiquen. ¿Qué les cuesta ofrecer? ¿Una disculpa? Pues por lo visto, ahí quedan las cosas en esta crisis, vamos a llamarla así, o zainete, de los gobiernos de México y España. No vendrá el rey de España, no vendrá el presidente del gobierno español. Y hasta donde entendremos, no habrá nadie representando ni al gobierno ni al Estado español el martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la toma de posición de Claudia Sheinbaum. Así las cosas es algo trivial, es algo importante, es algo trascendente o no, es algo que va a traer consecuencias o no. Esta noche parecería que no pasa de ser un asunto, un jaloneo político, diplomático. Esta noche.